¡Suscríbete al canal! Estén alentando el partido entre Carlos Amanucci y Sporting Cristal, correspondiente a la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga 1 Betson 2023. El escenario es en el Estadio Manciche, ubicado en Trujillo, La Libertad. Esperemos de que hagan un excelente partido y que gane el mejor. Éxitos para ambos equipos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!